Música Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos, sino que se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche. Palabras que sanan Cuando terminas de comprender que el poder de Dios te respalda, no te importará jamás quién está actuando a tus espaldas. Recuerda la palabra poderosa de Dios. El Señor está conmigo como un guerrero temible, por eso mis perseguidores tropezarán y no podrán prevalecer. Ya no te asustes más de los que quieren verte caír y de los que han comenzado a librar una batalla abismal con su boca en tu contra. Cuando una persona tiene su confianza puesta bajo el amparo del Altísimo, se convierte en una persona indestructible, inquebrantable, poderosa. Una palabra de fuerza te espera en el Salmo 77 Léelo Son palabras de bendiciones para ti Recobrarás fuerzas en tu corazón El Salmo 67 El Salmo 2021 Gracias por ver el video.